Vamos a hablar de esa manifestación, recordemos, el próximo sábado contra el gobierno de Pedro Sánchez. Decíamos que es una manifestación que se habría convocado por diferentes asociaciones. Una de ellas, por ejemplo, es el Foro Libertad y Alternativa. En este caso tenemos a una de sus representantes, a Pilar Martínez. Buenas noches, señora Martínez. Hola, buenas noches, Juan Manuel. ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por darnos voz, sobre todo. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que queremos preguntarte, por muy evidente que parezca, hay que redundar en ello y hay que explicarlo. ¿Por qué esta manifestación? Bueno, pues a la vista está que, bueno, tú lo has dicho cuando has presentado al inicio del programa, ¿no? A la vista está que es una atropelía tras otra y, bueno, hay que neutralizar o al menos hay que levantar la voz, ¿no? Para que nos escuchen y se den cuenta de que no estamos de acuerdo con este deterioro continuo y constante de nuestras instituciones, absolutamente deliberado e intencionado. Y, bueno, somos muchos, ¿no? Los que hemos crecido con este régimen del 78, que tanta paz, prosperidad y, sobre todo, yo creo que tanta libertad nos ha proporcionado. Y eso es lo que queremos defender, ¿no? Yo creo que el lema, el lema lo dice todo. Por España, la democracia y la Constitución. Ese es nuestro lema, eso es lo que queremos preservar. Por eso salimos a la calle y, evidentemente, quien parece que no está de acuerdo con estos postulados, más bien yo diría que todo lo contrario, es el presidente del gobierno que tenemos, ¿no? Eso no se escapa, yo creo, a la perspicacia de nadie. No solamente por haber incumplido todas las promesas electorales que hizo, sino porque, bueno, si es que lo vemos todos los días, ¿no? Uno de estos compañeros que se ha echado en el viaje, que ya sabemos todos que unos están o son perederos de terroristas y otros son golpistas, pues suponen unas mínimas voluntades que se nos están imponiendo a todos los españoles, absolutamente a todos. Señora Martínez, muy buenas noches. ¿Hay alguna formación política que quizás sí les esté respaldando? ¿Se sienten respaldados por alguna? Bueno, básicamente somos un movimiento ciudadano y quiero recalcarlo porque, además, se nos ha criticado ya por todas partes, ¿no? Pero parece que el hecho de que haya algún expolítico en nuestras filas parece que es algo casi deleznable, ¿no? Como si los políticos no fuesen ciudadanos también. Y en cuanto a los políticos en activo, bueno, pues sí tenemos, hay partidos políticos del centro derecha que, lógicamente, nos van a apoyar y están con nosotros. Pero quiero insistir y recalcar en la idea de que somos un movimiento ciudadano. A día de ayer por la tarde éramos ya más de 70 agrupaciones, asociaciones, bueno, con diversas formas jurídicas, ¿no? Pero de todo el territorio español. Y estos son movimientos ciudadanos. Y aglutinamos muchísima gente. Bueno, lo vamos a ver el sábado, ¿no? Si el tiempo nos acompaña, que en Madrid va a hacer un día muy frío, pero absolutamente soleado, a las 12 de la mañana estaremos en Cibeles. Y os puedo asegurar que se están haciendo unos esfuerzos ímprobos porque viajen personas desde Cataluña, desde Valencia, desde Andalucía, desde todas partes. Las 12 del mediodía, Pilar, estaremos también aquí en 7NN retransmitiendo todo en directo. Yo quería preguntarle si la presencia de políticos en esa manifestación les es agradable o les incordia porque quieren lanzar un mensaje de sociedad civil o más bien lo agradecen porque se sienten respaldados. Y en segundo lugar, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hoy ha comparado la manifestación de los independentistas en Barcelona, en la cumbre hispano-francesa, con la suya. Dice que ambas son radicales y que el gobierno se encuentra en la centralidad. Bueno, pues voy a empezar contestándole la segunda. Bueno, creo que está preocupado y esto pues nos genera, bueno, cierto bienestar y alegría. A ver si es verdad que se da cuenta de que a pesar de todos sus intentos por adormecer esta sociedad, pues que, bueno, en algún momento ya hemos dicho hasta aquí, nos hemos cansado. Y el hecho de que se haya pronunciado, bueno, en su línea, ¿no? Si es que nunca dice nada, no sé si usted me puede recordar alguna frase o alguna idea o algo que nos haya llenado de alegría o nos haya gratificado, ¿no? Todo lo que dice es siempre en la misma línea, ¿no? Entonces, no me sorprende nada. Bueno, lo único que sacamos de positivo de esas manifestaciones, bueno, ahora estoy contestando el atítulo personal, es que desde luego está preocupado por el tema. Esto por un lado. Y en cuanto a lo primero que me preguntaba, el hecho de que haya políticos que nos acompañen, no le quepa la menor duda que cualquier grupo que nos acompañe, cualquier entidad va a ser bienvenida. Y que haya políticos con nosotros, políticos en activo, grupos políticos de los que, bueno, de los que se van a postular para convocar a los electos en las próximas elecciones, pues, hombre, es algo que de alguna manera nos reconforta, ¿no? Porque eso quiere decir que por lo menos nos están escuchando. Y eso resulta interesante y sobre todo resulta gratificante porque estamos aguantando mucho. No sé qué opina usted. En los últimos tiempos ya es todo absolutamente escandaloso. Entonces, bueno, que el centro derecha se mueva, que los representantes políticos del centro derecha se muevan, pues, es algo que desde luego nos satisface. Pues, señora Martínez, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Nosotros aquí desde 7NN haremos también un seguimiento de esa manifestación con un programa especial de 12 a 4 y, bueno, pues, seguiremos con el transporte. Muchísimas. Muchísimas gracias. Nos vemos a las 12 en Cibeles. De Cibeles hasta la Puerta de Alcalá va a ser el lugar de reunión o de concentración y espero verles a ustedes allí. Como decimos, nos estaremos cubriendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.